Saludos iluminados muchachos esta vez vamos a comenzar nuestra aventura de verdad en Inscription la versión completa así que dudo mucho que esta vez haya tutorial como la vez pasada opciones todo está bien no puedo hacer una nueva no entiendo porque no puedo hacer una partida nueva no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo No entiendo no entiendo en el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok 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 Un lobo Ok, tengo que pasar Todavía no Ahora sí Parece relativamente Eficiente usar la gata De forma correcta Un lobato Y un gorrión El lobato Extrañas piedras entre la niebla Estuviste obligada a elegir un sacrificio digno Vamos a sacrificar la gata Y tenemos que ponerlo en algo que va a ganar la habilidad de poder sacrificarse una y otra vez El armiño suena bien El armiño es una criatura mucho más decente Tiene 3 de vida También tiene un solo sacrificio Escribe mis cartas caninas con el sello aéreo Ok, esta vez La vez pasada perdí este combate Pues la verdad no es que puede hacer mucho Pues la verdad no es que puede hacer mucho Eso no es lo que creí que pasaría Eso no es lo que creí que pasaría Nada fue de bloquearlos Así que no tiene caso Ardilla Y vamos a poner un lodo Para que mate al murciélago Tortuga Tortuga Cubre ¡Biorno! ¿Lovato? Impresionante Puede que sobrevivas a este calvario Toquemos madera No tengo Ok Una rana toro Un grizzly O un gorrión Creo que es la rana La hoguera u otro altar La hoguera Ok ¿Qué tal si ponemos ahí a La tortuga Dos de ataque y seis de defensa Suena muy bien Ok vamos a ver Se viene un grizzly y un gorrión Vamos a poner el lobato aquí Y supongo que paso Seis de vida tiene el oso No recuerdo que hubiera una misión tan difícil Esto es brutal Y este árbol no ayuda De hecho no puedo hacer nada No puedo hacer nada para ganar aquí Con esos árboles que estorban Tal vez pudiera Tal vez pudiera bloquear todo Pero me gastaría Absolutamente Todos los recursos Y no me garantiza Nada de victoria Esto no vale la pena Esto está obligándome a perder ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Gracias por ver el video. Te entra. Ok, conseguí un anillo. Ok, vamos a... ¿Vale? ¿Vale? ¿Hay sitio para una criatura junto al fuego? Esto está muy sospechoso. Un lobo. Esto no suena muy bien. Ok, este es el primer boss entonces. Ok, esto parece ser lo de BTEMU otra vez. Y ahí está la mula y el coyote. Ok. Ok, vamos a poner eso ahí. Y paso. Cuervo. Un cuervo. Voy a tener que usar esto. Un cuervo. Ahora necesito el armiño siempre. Paso. Paso. Un topo. ¿Qué es un topo? Con un espacio vacío recibe un golpe. Una carta que lleve este sello se mueve a ese espacio para recibir el golpe. Ok. Gata. Guapiti. Y mi lobo grande. Tengo que hacerle tos de daño al lobo. No me puedo dar ese lujo. No me puedo dar ese lujo. Voy a ponerle una ardilla ahí. Oh dios. Vamos. No me puedo dar esa lujo. Dereño. Pero este volcés. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Una pelea parecida Pues yo no quiero ir primero que te parece Maldición Dos No me sirve 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 Coge una piel totalmente gratis ¿Ves qué calidad? ¿Ya te vas? No te olvides de mis pieles Piel dorada No entiendo del todo cómo es esto Creo que ya Gracias por hacer negocios Parece que serían inútiles en una pelea Pero mencionó que la comerciante que había más adelante te daría una recompensa por ellas Todavía estoy aprendiendo señores Así que objetos Estoy demasiado indefenso Cuando sangra Otorga tres de sangre Ardilla Supongo que la cabra Un turno más Supongo que sí Y un boss Mis batallas con jefe son pruebas de alto riesgo para medir tu aptitud Con una llama vencerás o morirás No te más dejaré que te quedes con el humo El humo Un olor nauseabundo invadió tus fosas nasales y te cerró la garganta Un hombre descomunal estaba sentado Junto a un estanque salobre con los pies sumergidos en el agua oscura Sacó un garfio de un montón de pescado y se puso de pie Soy el pescador Un robo con suerte Ok Martín pescador No puedo atacar nada sumergido Así que Y este humo Qué pescado Difícil elección Una ardilla Qué demonios es eso Perdón Qué planear hacer Si hace daño no me molesta Pero Si elimina la carta Esto sería prácticamente imposible Vamos a ver Qué pasa Ok Ok Si hace eso cada turno Qué se supone que voy a hacer Ok No es cada turno Demasiado rápido Demasiado pronto Perdón ¿Qué se supone que es eso? ¿Qué se supone que es eso? ¿Qué? Piel de conejo ¿Y para qué quiero eso? Disculpen Esto no es posible ¿Qué? ¿Qué? Aún no estás muerta, esto no es el purgatorio Aunque puede que te lo parezca Antes de que expires tengo que pedirte un favor Quiero tener un recuerdo Tu propia carta de la muerte Es bastante simple de momento, ¿verdad? Trabajaremos juntos para solucionar eso Quiero que esto sea el recuerdo perfecto de ti Aquí hay algunas cartas de tu mediocre Podemos darles un buen uso Elige una carta de la que sacaré el coste Todos cuestan dos Y otra Usaré su poder y salud Es el otro logo Ahora elige una carta de la que extraeremos los sellos ¿Qué tal esto? No te he preguntado tu nombre Luminous El retrato Estás lista No hace falta que sonrías Sí, está bastante brillante Tal vez sea el momento Tal vez entiendas los huesos La ingeniosa zarigüeya cuesta dos huesos Obtienes un hueso cuando perece una de tus criaturas por cualquier motivo Oh, Dios Crótalo Tiene tres de ataque Vamos a poner una ardilla aquí Nada más No lo perderás hasta que lo gastes o se termine la batalla Ok Agarro esta Pongo un armiño Y también puedo poner una zarigüeya Eso no va a ser bueno Rana toro Ah Ahora ¿Qué te parece que el piso Agrega Agrega Abbamos Agrega 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 Sangbra Paso Oh Olvítame tu figurilla Levántate y tráemela ¿Y esto? Será la mano que me va a tocar Hay un libro aquí ¿Qué es lo que me va a tocar? ¿Cuatro huesos por un coyote? Con razón nunca me tocó uno ¿Cucaracha? ¿Cuatro huesos por un coyote? Interesantes selecciones Creo que voy a querer la cucaracha ¿Sabes? Puedes volver a levantarte Para que fluya la sangre Vamos a ver qué hay aquí Un peñasco Unas cuantas fichas de hueso Para cuando lleguen las vacas flacas El peñasco Bueno iluminados muchachos Vamos a dejarlo aquí Por este capítulo de Inscription Se está poniendo muy interesante Ahora lamentablemente Mi carta no quedó como a mí me hubiera gustado Pero supongo que no puede controlarlo todo Así que vamos a ver cómo nos va Claramente este es un juego que amerita jugarlo varias veces Está muy interesante Nos veremos pronto para continuar esta aventura Cuídense mucho Adiós Adiós